Y otro caso de imprudencia fatal en el tránsito. La víctima fatal, un adolescente de tan solo 16 años, que estaba sobre un biciclo que termina chocando de manera brutal contra una camioneta en un cruce. La compañera Clara Acevedo nos cuenta más adelante. Clara. Y esto pasa sobre la calle 3 de febrero en la ciudad de Luque, sería la zona de Macaí. Según datos policiales, este joven de 16 años estaba circulando sobre su motocicleta. Previamente a este accidente fue a llevar a sus dos sobrinos a la escuela y ya al regresar vemos que, de hecho, en imágenes del circuito de seguridad se ve el momento de choque donde esta camioneta termina chocando contra esta motocicleta y lamentablemente el joven cae al suelo y fallece casi de manera instantánea debido a la gravedad justamente de este choque. El chofer quedó demorado y ya a disposición del Ministerio Público que dice que va primeramente a tomarle una declaración para decidir finalmente si corresponde o no una imputación. Vamos a escuchar también lo que decía el comisario Máximo con respecto a esto. Se visualiza en el circuito cerrado que proye a un vecino que la camioneta se encontraba cruzando la calle 3 de diciembre y el adolescente circulaba sobre la calle 3 de diciembre que impactó de forma, vamos a decirle, al costado. El conductor se llamó a silencio, se puso a disposición del Ministerio Público. Es una persona joven. Una persona de 39 años. ¿La camioneta es suya o es una empresa? Porque escuchamos que llegaron abogados a ponerse a disposición de la familia. Es una empresa de una línea telefónica.